Bienvenidos a Radical Fitness Puntualmente día a día Y si no, directamente todos los días Vas a entrar a la aplicación y vas a seleccionar la clase Que vos quieras, con los profesores Que vos quieras, de las duraciones Que vos quieras, para seguir disfrutando Y mejorando tu calidad de vida